Hola amigos de Youtube soy CJ, y en este vídeo comprobaremos si todos los misterios son verdaderos o falsos XD Como verán me encuentro en la comisaria de los santos, porque dicen que ahí hay un consolador Ja 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 mis revistas playboy están bien chidas Como ven el misterio es cierto Mierda ya me descubrieron ese es el consolador que me meto en las noches Ja 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 estos policías son bien putos, entonces el mito se declara Un consolador en el baño de las comisarías, verdadero segundo misterio, la banca invisible Hola a todos soy Abby, y me encuentro en Blueberry, ese pequeño pueblo que esconde otro supuesto mito Como ven allá, hay una caja y un árbol y dicen que hay una banca invisible a la que llega una persona y se sienta En verdad nadie la ha visto y no hay ninguna prueba en videos Tengo una idea, me acercare con el auto para ver si vemos algo Ahí se supone que está la banca Como ven no hay nada, entonces el mito se declara Una banca invisible en Blueberry, falso Tercer misterio, cadáveres embalsamados en pozo del desierto Hola amigos soy Elizabeth Sita, y me dirijo hacia el pozo con cadáveres supongo que solo serán rocas Como ven por las texturas de las bolsas, el mito es posible Y algo más curioso es la camioneta que está aquí al lado, entonces el mito se declara Cadáveres embalsamados en pozo del desierto, verdadero cuarto misterio Un hombre caminando en un espejo y a un lado un arcade Oh si, oh si, oh si, y Little Lupe sigue así Claro Frank, lo que tú digas Oh joder ya empezaron a grabar, ¿por qué no avisan? ¿Por qué no se me dio la puta gana xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd ¡Es para el otro lado! Así claro, ya lo sabía. Para ver este misterio necesitamos una arma con zoom, ya sea la de francotirador o la cámara. Como ven ahí está el arcade, y varias personas caminando. También al otro lado se puede ver un 24-7. Mierda es el mismo puto arcade pero yo he visto el 24-7, compruébenlo, este mito es gracioso. Se trata de un bug o un error de software del juego. Ja ja ja, no faltaba que llegara otro cabrón de mierda, a ver el misterio del espejo, que pinches curiosos. Bueno entonces el mito se declara. Un hombre caminando en un espejo y a un lado un arcade. Verdadero quinto misterio. Ruidos extraterrestres en la gran oreja. No Gracias por ver el video. Dicen que este mito es verdad, pero no hay pruebas en video ni en audio. Dicen que en esta madresota de antena que tenemos aquí se pueden escuchar ruidos extraterrestres de voces agudas diciendo mensajes subliminales. Eso si lleva sintonizado Radio X, pongámoslo a prueba. Hasta ahora solo he escuchado la música y efectos de sonido de la radio. He probado este mito numerosas veces y he llegado a una conclusión que la radio solo es un archivo comprimido para el juego y que es imposible que para el juego exista el fenómeno de la interferencia suena muy falso, así que el mito se declara. Ruidos extraterrestres en la gran oreja. Falso. Ahora estamos llegando a Burger Shot. Dicen que en esa hamburguesa hay una rata. Veamos con la cámara. ¿Cómo verán esa es la rata? Jaja. Este mito existe porque Rockstar se burló de Burger King, porque dicen que la comida está hecha con ratas y es por esto que existe este huevo de pascua. Para terminar el video comeré algo. Buenas noches señor y feliz navidad XD, pues tenemos este menú, es el mini paquetito, también tenemos estos otros menú para que se divierten grande y cada menú viene con una revista Yuri. Pues deseo este, muy rico jam, jam. Bueno ya me voy, la comida estaba deliciosa pero sabía raro. Es porque la comida estaba hecha de rata, jajaja. Pero que asco, bueno amigos espero que les haya gustado, suscribanse a este canal que está mejor que el mío XD. Esto me pasó cuando estaba a punto de grabar el quinto mito. Como vieron estos policías se roban las patrullas ellos mismos y cuando nosotros las robamos tenemos una estrella de búsqueda. Bueno esto es todo por hoy, compartan sus mitos en los comentarios de este video. ¡Suscríbete al canal!